El color aquí El color aquí El color aquí El color aquí El color de abajo Derecho o psicología ¿Derecho? Sí, derecho a la universidad Ahí, pero ¿puedes ir a trabajar ahí mismo? Sí, pues, como a ti No me filmes, por favor. Ya, ya ha besado. ¿Pero manda un mensaje? ¡Di algo! ¿Te gusta molestar a ti? ¿Vamos a buscar a tu tío? ¿Te vale? ¿Vamos Gonzalo? ¿Esto es el mori? ¿Esto es el mori? ¡Sí! ¡A ver! ¡Ah, el tímio! El rey intentaba sin trabajo. No le expliqué bien por qué había tío. ¿Cómo se ve? No le ha mostrado el video antiguo de los que cuando estaba en chivilla. ¡No! 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 ¡Ay, yo ya traigo las fotos de tu álbum! ¡Ay, eso sí! ¡De cuando naciste! ¿Lo encontró? ¡Sí, po! ¡Ay, eso tiene que mostrarlo! ¡Eso tiene que mostrarlo! ¡Se lo llevo, no se lo llevo la fanita! ¡Pero yo te dije a los 15 años que era grabando el álbum! ¡Ya! ¡Hace raro lo fui lo que hizo! ¡A los 30 todos! ¡A los 30! ¡A los 30! ¡Ya! ¡Por eso! ¡Cuándo nació! ¿Por cuándo estás? ¡Pocuita! ¡Pocuita! ¿Y por qué me estás grabando? ¡Cuándo drabí notions! ¡Quítate también la pensé bailar! ¡Voy a mostrar tu vídeo ya! mi papá me dijo que grabaras más... ¡Hermo, más mirá de acá! Adiós. ¡No! ¡Ya! ¡Un Mr. Bean! ¡Mr. Bean! ¿Viste esa película? ¡Sí! ¡La he visto toda! ¡Mari, la única que puedo hacer! ¡Ay! Es rico grabar porque así nadie se graba. No la voy a soltar. ¡No! ¡No tienes la mano! ¡No! ¡Mi mamá está viendo esto! ¡No te puedo ver! ¡No te puedo ver! ¡No te puedo ver esto! ¡No te puedo ver esto! ¡Calla! ¡Calla! ¡Ah! ¡No te puedo ver esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tienes sal! ¡Acuérdate, amor! ¡Ja, ja, ja! ¿No tienes sal? ¡No! ¡Vos hay que echarle sal ahí! ¡Ah, ya! ¡Ah, carayos! 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 ¡Ah! ¡Ah, carayos! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No se me caiga! ¡No se me caiga! ¡No se me caiga! ¡Bueno, cargol! ¡Chibe llevo el tono! ¡E Ya. Ya, ya, bela. ¡Las verás es arcoo! ¡Baila! ¡Las asues conmigo! ¿année jajaja! ¡Ja, ja! Báila. ¡Baila conmigo! ¡Noooo! va a ser un compilado de libros compilado de la el caballero Fue... Fue la velita De verdad que la velita Allá va a ver, ¿no? No, no, no Bueno, va a tener... Ballito policial El caballero No se cruce Coala, coala Le J-Love, J-Love 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 J-Love, J-Love, J-Love J-Love, J-Love, J-Love J-Love, 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 J-Love Ahí hay pebrecitos, saladitos tienen que morir. Vamos a probar la mano, mira. Vamos, vamos. Vamos, una, otra. Agarro bien. El agua y los alimentos contaminados con deposiciones transmiten enfermedades con la hepatitis A. Ciebre, fuente de hiperoplatina. Vamos, vamos, la cien. Vamos, la cien. Vamos, la cien. Vamos, la cien. Ay, no me gusta esto. Es que se diga, hoy vemos que nuestros niños también lo hagan. Usa y consuma. Ya te salga esto. Si no dispone de ella, No la dejen en el perro. No la dejen en el perro. No la dejen en el perro. No es que crezcan arrastre. Mira, hola. Hola. ¿Qué pasa? Este buro le sigue en mi canto Vea Viva lo que dice ¿Por qué llevo la espéries? Porque lo tenía que rellenar, porque no se como se separan Me voy a poner tiso No sé si la cucharada y la carne. La cucharada, sí. Pollo. Pollo, saca. Pollo, saca. Los sanitarios, las parreterías, todas esas cosas. ¿Eso es lo más barato? Ahí está barato. Los water, el maipo. Ahí en Bio Bio y los galpones se ponen unos gallos con los baños sanitarios. Sí, pero te meten la cerámica. No, me echan los más cerámicos. Si compréis por una cantidad grande, los ticos te meten en cualquier porquería. O sea, para comprar a ella hay que echar a revisar caja por caja. Porque se meten de otros colores. ¿Pero qué te dijo eso? Por experiencia. Si después pone campillero, no lo concha nunca. Bueno, al final... Ojalá no. ¿Y la bicicleta no es la verdad legal? Sí, vamos a escribir. Esa tengo que desarmarla así. Porque hay gente que sella la bicicleta. ¿La desarma? Sí, pues. Esa bicicleta que tengo está con 800 lucas. Yo voy a estar pagando 400 lucas, prefiero pagarlo. Así que me cobran, digamos, por sobrepeso. Prefiero pagar el sobrepeso. Pero hay sobrepesos caros. Yo creo que es como 22 por kilo. Hayat. Creado el cerro. ¿Qué quiere hacer Popopopo acá a usted? ¿Por allá lo creó él? Ahí está su familia. Mire, Popopopo quiere atacarnos aquí. Yo pensaba que había enfaenado el gato. No. La pierna ahí en tiraje. ¿Para qué está así? Seguro también. Seguro también. Seguro también. ¿Cuál no quiere? No, che. La nati se mueve, le mata azucato. ¿La nati es la que ve azucato? Sí. Pula. Bueno, altera la fani. Tiene otro gatito. Cambié de mascota. Oye, Fanny, si sale el 80% de Rosalo, hay que hacer algo de grano, ¿eh? Sí, eso es lo que no tiene. ¿Qué grano? Qué grano a todos. Oye, en todas las gracias saliste tú. Sí. No, 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 no. ¿Esa puerta es fácil, brutal? Sí, que como lo veis tú ahí es el choque. No, 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 no. ¿Samuraya? ¿La puerta ya está en Sakaya? No, ahí va con un Tadike. ¿Tadike? Cierto. Con una puerta. ¿De qué tipo se hace de...? Allá está con el coche. No hay más cargados. No tenéis que hacer el esqueleto. ¿En mucho humo? No está. Mira, si es para una capacidad de... Aquí te caen cuatro computadores. Ay, hija. ¡Saca el frío! ¡Ah! ¡Ya sale la foto, totalmente! ¡Ya, pares! ¡Venga! ¡Pacá, no, pues! O sea, el anticucho va a ir a pasar un parque. El gato veía que carne por todas partes y se echó hasta un nado, pues. ¿Cómo lo que está ahí? Sí, me agarró por la mire. Y 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 me agarró por la mire. Ahí tiró la mire. Para bañarla, ¿eh? Sí. No, eso es un tema... Y me agarró por la mire. ¡Tiene la mire! ¡Tiene su agua! ¡Tiene su agua! ¡Tiene su agua! Pero eso empezaba antes, por favor. No. 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 ¿Cómo? ¿Qué es la chiquita? ¿Qué es preferible? ¿Qué es la chiquita? 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 Que no me espere. Que no resiste. ¿La chiquita con la mamá? No, no. Ceci, pónenme más agua. ¿Qué es la chiquita? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.